En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una venta al día como afiliado o como afiliada sin invertir un centavo, repito, sin invertir un centavo una venta al día como afiliado o como afiliada tengo cara que parece que me haya caído ahora de la cama y tampoco es así ¿por qué? porque son las seis y media en Budapest, acabo de hacer mi caminata diaria y ahora ya estoy arriba del apartamento, estoy aquí, no sé si escuchas el eco pero estoy aquí en las escaleras, ahora voy a entrar al apartamento y te voy a enseñar eso cómo hacer una venta al día como afiliado o como afiliada sin invertir me encanta este tipo de vídeo porque vamos juntos a eliminar a los vagos ¿por qué? porque es una estrategia y siempre es así ¿no? cuando no tienes que invertir dinero en publicidad pues tienes que invertirle tiempo, ganas, disciplina y todo lo que se te ocurra, así que si tú eres una persona que crees que puedes hacer ventas con este vídeo sin hacer prácticamente nada, mejor que ni siquiera lo empieces porque va a requerir de esfuerzo, disciplina y trabajo y sobre todo consistencia entonces si eres de esos que quieren no invertir pero está dispuesto a trabajar acompáñame porque te lo voy a enseñar paso a paso a mí me encanta esto que te voy a enseñar y te voy a mostrar ahora el por qué vamos allá bien pues ya estoy aquí y vamos a ver como te decía anteriormente cómo hacer una venta al día como afiliado sin invertir un centavo ni en publicidad ni en herramientas, en absolutamente nada así que por favor presta muchísima intención si es la primera vez que me conozcas, me conoces, no sé si te lo he dicho pero yo soy Tony Galvez y llevo 7 años viviendo y vendiendo productos digitales como afiliado profesional y quiero hacerte un disclaimer, una recomendación antes de avanzar ya sea con mi vídeo o con otro vídeo y es que ojo con lo que ves porque el marketing de afiliados no es, no es, es igual a gallina de huevos de oro es como si la gente desde los últimos meses después de toda esta locura mundial que estamos viviendo es como aquí está la solución ¿no? y no simplemente es una más y que a mí me sirvió hace 7 años atrás y que sigo manteniendo de una forma increíble pero lo tienes que hacer de forma profesional tienes que entender muchos de estos conceptos que yo te hablo dentro de este mismo canal mío personal así que por favor no te dejes llevar por oportunidades milagrosas ni porque mira esto es lo que está ganando que ha comprado mi curso y mira el otro no, 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 analiza mucho más que todo eso y que juegues siempre a medio y largo plazo si quieres construir verdaderamente una fuente económica sólida, sostenible y sostenible en el tiempo ¿no? porque hacer una venta dos o tres es fácil pero lo importante es mantenerte en el tiempo y no pegar el petrazo como muchos hacen hacer una estrategia y creer que el marketing de afiliados es una estrategia u otra absolutamente nada, es un negocio como cualquier otro ¿cómo he puesto a ayudar? igual que yo te estoy ayudando a ti regalame un pulgar arriba, suscribite a este canal porque si tú me regalas un pulgar arriba haces que YouTube muestre este vídeo a más personas y pueda cumplir de alguna forma u otra mi misión con este mundo que es enseñar un poco o bastante mejor dicho como dicen algunos de esta increíble comunidad que juntos estamos creando que he ido aprendiendo en estos siete años atrás de vendiendo productos digitales y no de hace seis meses atrás que como muchos se abren canales de YouTube y empiezan a enseñar cosas que ni siquiera ellos mismos han probado pero bueno este es otro tema ¿no? entonces si me quieres ayudar hazlo por favor de esa forma y yo te quiero seguir ayudando como siempre y quiero preguntarte si te interesan más vídeos sobre cómo vender como afiliado sin invertir si te interesa por favor para el vídeo y déjamelo aquí debajo si Tony me interesan más vídeos sin invertir porque ahora mismo no puedo, no quiero, lo que quiera que sea pero déjamelo aquí debajo si Tony me interesan más vídeos sin invertir porque tengo algunos bastante interesantes en otra plataforma que ahora vamos a hablar de la plataforma que vamos a hablar y así te lo comparto así que por favor dependiendo de los comentarios que tenga voy a hacerlo o voy a pivotar a otro tipo de contenido que crea que es más interesante para vosotros más allá vamos más, más allá no vamos a por más dos recomendaciones más antes de empezar y es que aquí abajo te voy a dejar mi método mi sistema gratuito o sea mi sistema para que tú lo consumas de forma gratuita que es una masterclass donde yo enseño mi sistema de tres simples pasos que me convirtieron en afiliado número uno en Estados Unidos y que me ha permitido seguir este mismo método durante los últimos siete años atrás vendiendo productos digitales si quieres complementar más esta información que yo te voy a dar regístrate es completamente gratis, no pierdes nada y la primera cosa que vamos a hablar aquí antes de ya entrar en materia y para que entiendas bien el concepto de la situación en la que te encuentras cuando uno vende productos digitales como afiliado y en cualquier tipo de productos a través de internet incluso es que necesitas entender esto de aquí por favor, te lo voy a poner más grande porque esto es lo básico ¿vale? a veces vamos buscando la estrategia final y no entendemos la raíz y lo básico de todo y es que para vender productos digitales para vender en Hotman, en Clickbank una vez al día, 20 veces al día 10.000 euros al mes 1.000 euros al mes 1.000 dólares al mes necesitas entender algo y es que o alquilas una audiencia o la creas desde cero Tony, ¿qué significa? eso existe eso se dice tráfico pagado que es invertir en publicidad o tráfico orgánico se le llama también ¿no? que es no invertir y aquí vamos a ver una estrategia para no invertir y que yo como siempre hago soy el primero que la aplico si no, esto no tendría sentido para mí entonces ¿qué significa alquilar una audiencia? es que tú vayas a plata eso cuando uno invierte puede hacerlo invirtiendo tiempo o dinero imagínate Facebook tú alquilas su audiencia cuando uno posibilidad número uno vas a su administrador de anuncios pones un anuncio tú lo alquilas por un periodo de tiempo tú le dices ahí muestra mi anuncio a estas personas mujeres de 30, 40 que estén casadas que tengan hijos y que vivan en México me lo estoy inventando tú lo estás alquilando ¿por qué? tú estás alquilando el esfuerzo del gran Mark Zuckerberg fundador de la compañía que ha tardado años y años y años en tener los millones y millones de usuarios que hay en esa plataforma él creó una audiencia desde cero entonces tú puedes crear una audiencia desde cero también creas una plataforma tipo Facebook o cualquier otro tipo de modelo de negocio y tú estás creando una audiencia y eso es fundamental si uno no entiende este juego nada va a funcionar tú tienes que uno o alquilar audiencias ya sea pagando en publicidad en Facebook en Google en Pinterest donde quiera que sea en cualquier tipo de plataforma porque lo único que haces es apalancarte de los años de trabajo de esos fundadores de esas compañías que han tardado años en crear esas audiencias entonces tú lo puedes hacer pagando o también lo puedes hacer como por ejemplo en Instagram sin pagar que es también Grant Zuckerberg no la fundó Instagram pero la compró año después y hay millones de usuarios entonces tú estás volviendo a alquilar en este caso tú puedes también hacer anuncios en Instagram y alquilas su audiencia o también puedes hacer estrategias sin invertir que te permiten también estar alquilando esa audiencia ¿por qué? porque estás vendiendo tu tiempo haciendo estrategias para poder crear tu propia audiencia dentro de Instagram porque estás creando tu propia cuenta o incluso sin crear tu propia cuenta tú puedes generar tráfico sin 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 incluso crear tu propia audiencia pero bueno no te quiero marear con eso pero lo que yo me quiero enseñarte aquí en este punto antes de entrar en la estrategia es que tienes que entender que eso es lo que para tú hacer tu primera venta como afiliado o sea tu primera venta o una venta al día como afiliado como afiliada necesitas entender este juego que uno o lo alquilas o la creas tú desde cero la puedes crear desde cero también en plataformas de este tipo en Facebook creando una página de negocios tú aumentas tus seguidores y estás creando una audiencia dentro de esa plataforma también la puedes hacer en YouTube también lo puedes hacer en Instagram una cuenta de seguidores de cero la haces crecer y empiezas a tener miles de seguidores y tú cada vez que posteas ¿qué pasa? que llegas a miles de personas o a centenas de personas ven tu contenido y los puedes redireccionar a tus ofertas como afiliado también lo puedes hacer o incluso puedes alquilar tu propio espacio que son hacer los YouTubes hacer los influencers en Instagram etcétera que crean una cuenta de miles de seguidores y luego venden su cuenta en el sentido de mira pues si un post vale 10 euros un post hacerlo en mi cuenta ellos los están alquilando entonces que tú veas los dos pantallazos porque si tú ni alquilas ni creas audiencia nada funciona porque tú tienes que ir donde hay personas y eso es alquilar audiencia ¿no? listo dicho esto vamos a empezar a darle absolutamente con todo porque este concepto hay mucha gente que empieza de cero que ni siquiera lo entiende y creo que es extremadamente importante la estrategia que vamos a ver aquí a día de hoy más que uno es la principal que vamos a ver es YouTube YouTube nos va a permitir justamente esto crear una audiencia desde cero crearla desde cero por eso es esta estrategia es antivagos es antivagos y calma porque déjame explicarte como yo lo hago y las diferentes formas que tú tienes para hacerlo y que no tienes que salir en pantalla así que calma 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 por favor muchos de vosotros me pedís siempre que ponga ejemplos tanto del mercado americano como el brasileño entonces hoy lo voy a hacer para que veáis como mercados más avanzados al nuestro que el hispano lo hacen y lo hacen tras día y día tras día y que yo aprendo muchísimo de ellos siempre entonces YouTube es un lugar donde una persona vamos a poner el mismo ejemplo creó esta plataforma y ha generado miles, millones y millones de usuarios dentro de esa plataforma entonces tú puedes hacer anuncios entonces tú estarías alquilando por aparecer en esos vídeos de YouTube o dos tú puedes crearte una cuenta de absoluto cero como es la mía personal donde tú estás ahora mismo o en mi canal de YouTube si no estás viendo este vídeo en lo que es la plataforma de YouTube y crear desde cero empezar suscriptor por suscriptor ¿ok? entonces vamos a ver también desventajas y ventajas de utilizar como afiliado o como afiliada YouTube ¿vale? tipos de canales o de vídeos es decir tú puedes enfocar un canal desde cero en una sola dirección o puedes hacer vídeos en una sola dirección y yo siempre los separo en tres y vamos a ir viendo ejemplos de los tres uno es tú puedes crear un canal de YouTube o un vídeo de nicho sin aparecer Tony ¿qué significa eso? que tú no aparezcas en ningún momento tú puedes hacer un canal donde tu marca sea emprendiendo desde casa me lo estoy vendiendo o perdiendo peso desde casa me lo estoy inventando y tú no apareces nadie sabe quién hay ahí detrás y te voy a poner ejemplos así que calma por favor ¿vale? así que esta es la excusa de que es que yo no tengo canal de YouTube porque es que a mí no me gusta hacer vídeos a lo mejor no te gusta hacer vídeos pero es que hay muchas formas de hacer vídeos y al final si tú quieres vivir una vida increíble utilizando el marketing de afiliados pues o lo haces o lo haces aquí no hay excusas ni hay tonterías en ese sentido si verdaderamente quieres vivir una vida increíble si quieres seguir contándote excusas pues a lo mejor mejor que abandones este vídeo ¿no? entonces tenemos esto tenemos canal vídeo de nicho como autoridad vamos a ver ejemplos calma también ¿vale? como autoridad ¿qué significa Tony? el mío autoridad significa que yo estoy poniendo mi persona mi autoridad para promocionar X productos ¿vale? yo te recomiendo este método porque yo lo he utilizado y estoy poniendo cara y rostro creo contenidos sobre ese tipo de temática imagínate sobre perder peso yo creo contenidos y mira a mí este método me sirve mucho para estar más fibrado para estar más para perder grasa abdominal le recomiendo ese producto como afiliado eso es un canal o vídeo de autoridad donde tú sales ¿vale? entonces si eres una persona que te gusta salir en pantalla o ni siquiera te gusta sino que ves el potencial que existe porque obviamente el más potente de todos cuando uno sale porque genera la confianza que yo a ti te estoy dando por ejemplo ahora si yo saliera en pantalla sin aparecer por ningún lado y tú nunca sabes quién es Tony Galvez pues probablemente cuando yo te recomiende algo voy a tener menos fuerza que si tú a mí me ves prácticamente todas las semanas con mi rostro sin nada que esconder entonces piensa que lo que tú recibes o percibes cuando estás siguiendo a alguien como autoridad es lo mismo que la persona sucedería contigo entonces es cuestión de esfuerzos a mí personalmente he tenido que romper millones y una de barreras pero claro si yo ponía la balanza y hago este esfuerzo de salir yo en pantalla pero vendo 50 veces más con el mismo esfuerzo yo prefiero eso yo no voy a ir con tontería yo voy a siempre mi estilo de vida va a ser con el mínimo esfuerzo sin quitando a los pagos porque mínimo esfuerzo no significa no hacer nada pero sí que si yo puedo hacer eso con mucho menos esfuerzo y ganar 10 veces más lo voy a hacer obviamente siempre que haya integridad honestidad por el camino y ayuda a las personas lo voy a hacer no voy a ser estúpido y voy a estar haciendo mucha fuerza por no querer romper una barrera que es salir en pantalla ese es mi caso no tiene por qué ser el tuyo hay momentos diferentes momentos pero que sepas que para iniciar puedes aplicar esta estrategia sin salir en pantalla autoridad significa eso crear un canal o vídeos en esa dirección y luego canal de vídeo reviews que es recomendar un producto es simplemente hacer un vídeo recomendando el por qué recomiendas ese producto y hacer un desglose de ese producto y recomendarlo y vamos a ver ejemplos sobre eso así que déjame compartirte esta pantalla aquí y vamos a ir viendo diferentes consejos por ejemplo sin aparecer lo que te decía al inicio que era el primer ejemplo que es este aquí sin aparecer vídeos de nicho sin aparecer significa que tú hablas de nicho mercado de la salud de los negocios de la moda de la repostería de de hobbies de tocar la guitarra de lo que quiera que sea y lo haces sin aparecer ejemplos sin aparecer aquí tienes fíjate este canal por ejemplo para hacer el vídeo más dinámico yo he puesto aquí educación financiera y me sale este vídeo donde es si te fijas ahí lo estás viendo que lo único que sale es una persona de voz pero todo con con vídeo animado puedes encontrar herramientas para hacer vídeos animados puedes hacer vídeos con presentaciones con powerpoint con este tipo de herramientas que son gratuitas y tú simplemente hablas en voz entonces tú puedes generar contenido de sobre perder peso que lo adquieres del mismo dueño del producto de sus contenidos lo transformas en vídeo y luego recomiendas sus que ahora vamos a ver cómo vamos a ganar dinero después de hacer esta acción que es crear un material en vídeo entonces tú lo puedes hacer con vídeos animados y no estarías apareciendo tú lo puedes hacer con presentación de sliders y no estarías apareciendo eso es un vídeo de nicho sin aparecer puedes buscar vídeos de educación financiera puedes buscar vídeos de repostería puedes buscar infinidad en todos los nichos de mercado puedes hacer lo mismo es un vídeo sin aparecer pero utilizas la técnica de no aparecer en vídeos es simplemente eso cuando ponemos otro tipo de ejemplos que es el que hemos visto aquí vamos a ver aquí autoridad estamos hablando de mi canal tan sencillo como mi canal que es este aquí ¿vale? este aquí es un es un canal de en este caso el canal en sí todo mi canal es un nicho de autoridad en este caso de los negocios digitales tú lo puedes hacer en la repostería lo puedes hacer en moda lo puedes hacer en salud lo puedes hacer en absolutamente todo podrías dividir tu canal en porque probablemente me lo preguntéis sin aparecer con autoridad y también con vídeo reviews ¿podrías hacerlo? sí podrías hacerlo no hay ningún tipo de problema ¿vale? y luego por último tenemos a que es lo que más cuesta entender a las personas los vídeos reviews es dar un review nunca mejor dicho ¿no? a veces ¿vale? a ver aquí lo tengo ahí está ¿no? para ir en orden canal o vídeo de reviews Tony ¿qué significa eso? que yo es la primera vez que lo escucho no pasa nada aquí tenemos un ejemplo del mercado americano por ejemplo a Weaver es una plataforma para que veas ¿no? que no todo el marketing de afiliados entra al Hotmail o al Clickbank sino tienes otro tipo de plataformas otro tipo de herramientas como puede ser un autorrespondedor en este caso a Weaver que es la herramienta que yo utilizo para hacer ventas por correo electrónico y estos esta persona de aquí está en inglés pero sirve para hacer el ejemplo están recomendando esta herramienta y están haciendo un review que es si funciona si no funciona ¿no? cuando la gente aquí busca a Weaver funciona o no sé o productos tipo dieta keto funciona o sea el tipo de dietas en concreto cuando cuando estás en el mercado de Hotmail y tienes diferentes productos tú puedes escoger un producto y hacer un vídeo contenido ya sea con autoridad sin aparecer como tú quieras hacerlo como más cómodo te sea y hablar sobre ese producto desglosar los módulos obviamente hay una especie de técnica para hacer cada uno de estos vídeos que aquí no me voy a parar porque si no haría el vídeo demasiado largo pero yo te quiero enseñar cómo tú puedes hacerlo y puedes hacerlo porque vas a entender ahora el por qué tú puedes hacer no solo una venta al día como afiliado sino puedes hacer muchísimas ventas porque ahora no me quiero hacer spoiler ¿no? entonces esto es un vídeo de review tú hablas sobre esta herramienta los pros y los contras que tiene esta herramienta y ahora te va a enseñar cómo ganar dinero o sea cómo luego poder ganar dinero aquí lo tienes puedes buscar para que tú veas el mismo ejemplo y verás cómo esta persona empieza a enseñar dentro de la herramienta cómo funciona bla 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 por ejemplo otro ejemplo del mercado brasileño de un vídeo de review este es un curso muy conocido o bastante conocido que se vende bastante bien que es el método fanart que es un curso de dibujo del mercado brasileño y hay muchas personas como si tú ves pones en youtube método fanart 2.0 verás a muchas personas que hacen reviews ¿vale? hay algunas que las hacen saliendo ellos en pantalla hay otras que es sin salir ellos en pantalla pero verás el tipo de vídeo review que es una vez más mira yo compré este curso por ejemplo si lo han comprado y yo empecé a entrenarme a pintar a aprender a dibujar este tipo de dibujo que enseña el curso fanart y mira qué tipo de dibujo he hecho ellos están comprobando de que funciona ese curso y luego lo recomiendan eso es un vídeo review ¿no? hay gente que los hace sin tener ni puñetera idea del curso ni siquiera si funciona o no funciona hay gente que lo hace infelizmente sí ¿yo te lo recomiendo? absolutamente no recomienda haz vídeo reviews de productos en los que creas en los que hayas hecho un estudio en los que en los que cumpla una serie de de indicadores importantes para hacer un vídeo de este tipo pero que sepas que son estos tres tipos de vídeos que tú puedes hacer en youtube para ganar dinero como afiliado y hacer una venta al día que es sin aparecer canal o vídeo canal o vídeo autoridad y vídeos de review ¿ok? vamos a continuar con este con este entrenamiento vamos a ir un poquito para abajo y ahora vamos a ver cómo ganar dinero haciendo este tipo de vídeos ¿no? es que puedes hacerlo que tú puedes hacer como aquí en el ejemplo ¿no? vamos a ver los tres ¿no? que es directo a la página de venta lo podemos enviar al ecosistema o productor o podemos enviarlo directamente a un contacto de whatsapp instagram o telegram ¿no? vamos a poner primero directo a la carta de venta ¿qué significa eso? vamos a verlo aquí navegación privada vamos a abrir este primer vídeo por ejemplo ¿no? pues esta chica está hablando sobre el método fanart ¿vale? y no voy a poner el vídeo y vamos a estudiar el vídeo en concreto pero aquí debajo si nos vamos aquí debajo aquí lo tienes ¿no? ella habla del vídeo declosa el vídeo o sea, declosa o sea, habla del curso declosa el curso cómo funciona cómo no funciona bla, bla, bla cosas que les ha servido cosas que no les ha servido etcétera y luego le dice hey, si quieres comprar este curso aquí debajo te dejo todas las las informaciones o la página para que puedas ir y darle un vistazo y aquí lo ves ¿no? pinchan y vamos a ver si va a la carta de ventas o va al ecosistema del productor que es a una página donde se le pide el email y luego el productor mediante correo electrónico le venda el producto ¿no? en este caso va directamente si no me equivoco a la carta de ventas vamos a ver el botón de compra a ver si está por aquí ah mira pues es ella misma la profesora creo pero bueno no 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 prestes atención a esto porque mira de hecho es incluso el canal oficial si no me equivoco pero bueno podemos hacer la comprobación de otra persona como puede ser este que no es el dueño del producto y es lo mismo ¿no? funciona o es una mentira mi resultado en tres meses con el método fanart ¿no? y hace lo mismo ¿no? link de los cursos y aquí te lo que aquí te da ¿no? y aquí va a la carta de ventas si no me equivoco ¿vale? entonces ¿qué pasa? que todo el tráfico que tú envíes ahí ese vídeo va a estar trabajando por ti y las ventas se van a ir produciendo si tú haces un buen vídeo de review en este caso ¿no? cuando tú haces un vídeo para donde generas contenido como autoridad sobre sobre cómo hacer un dibujo en tres minutos por ejemplo y que tú lo hayas aprendido aquí tú luego puedes acabar diciendo mira este dibujo en tres minutos yo lo aprendí con este método tú estás agregando contenido y luego al final recomiendas el curso son diferentes tipos de contenido en YouTube ¿no? uno es generas contenido gratuito y luego porque le enseñas a dibujar en tres minutos pero luego le dicen mira yo todo esto lo que aprendí lo aprendí en este curso que se llama método fanart y luego están los tipos de vídeo review ¿no? que son diferentes que es directamente para que la gente busque si funciona o no este producto o este método y tú apareces ahí dando tu opinión sobre ello ¿no? para que veas las diferencias ¿no? entonces tú cuando haces el vídeo luego la llamada a la acción es abajo en la descripción y la gente va a la carta de ventas y compra los productos que tú estés promocionando ¿no? más cosas ¿cuándo estábamos? aquí envío al ecosistema propio del productor imagínate que yo hago para que lo veamos más rápido y no hacer el vídeo tan tan extenso ¿no? imagínate que esta persona de aquí ha creado este esta persona aquí ¿no? ha hecho un vídeo de entrenamiento vamos a poner el mismo ejemplo donde te enseño en 3 minutos a dibujar una caricatura me lo invento y luego al final en vez de enviarlo directamente a la carta de ventas para que vea el producto y lo compre diga hey he preparado una clase un poco más completa donde no en 3 minutos sino en 10 minutos te enseño a dibujarte a ti mismo o enseño a dibujar a un familiar tuyo para hacer un regalo especial o sorpresa vea el link que te dejo aquí debajo pincha en el link que tengo aquí debajo y lo envían a uno podría crear su propio ecosistema pero a partir de ahí pues ya tendrías que tener tu propia herramienta de autorrespondedor tu propia herramienta de constructor de páginas o imagínate que el dueño de este producto que hemos visto juntos que es la chica esta si no me equivoco esta chica en sus enlaces de afiliado dentro de Hotmart o dentro de Clickbank o dentro de la plataforma de marketing de afiliados que utilice te da un link que es una página de captura donde es esa promesa en 10 minutos te enseño a hacer el regalo más especial para un ser querido tuyo le pide el email y le da una clase más completa de 10 minutos y que es lo que va a suceder que ella va a tener o él quien sea el dueño del producto va a tener una secuencia de emails automática donde le va a vender ese producto entonces tiene más impacto para poderle vender ese producto y darle más razones para que compre ese producto eso infelizmente en el mercado hispano prácticamente no existe o es la decisión más arriesgada que es darle el poder al dueño del producto porque no están preparados no envían emails de la forma adecuada a la mayoría o no hacen un seguimiento simplemente tienen algunos emails y luego los emails se mueren ahí en la base de datos por eso uno o tú creas tu base de datos y tienes un costo de página y un autorrespondedor o escoges muy bien con la persona que vas a trabajar y que sabes que verdaderamente hace un buen trabajo de venta por correo electrónico creación de contenidos y todo eso que bueno te voy a dejar algunos contenidos aquí abajo del vídeo que te van a ayudar a eso ¿vale? entonces más cositas es así como tú vas a ganar dinero lo envías directamente a la carta de ventas lo envías al ecosistema propio o del productor si no quieres invertir absolutamente nada tendrías que enviarlo a las páginas del productor y que él le capte o ella le capte el email y a partir de ahí ellos cierren la venta mediante correo electrónico live semanales o lo que quiera que sea o enviarlo directamente a tu whatsapp por ejemplo o a tu instagram personal para generar ese debate esta estrategia funciona muy bien porque te permite que si quieres más información sobre cómo yo aprendí a hacer este dibujo ponte en contacto conmigo en vez de enviarlo directamente a la carta de ventas entonces tú ahí te permite generar una conversación es un proceso más manual porque no funcionaría tan en automático porque se tienen que poner en contacto contigo y tú tienes que estar pendiente de tu instagram o de tu whatsapp o de tu telegram el contacto que tú le des para generar esa conversación pero es más poderoso porque te ayuda a cerrar más ventas porque el contacto es más directo entonces tú de ahí sí que le puedes enviar directamente a la carta de ventas y luego producir una conversación entonces es muy bueno las tres son muy buenas ¿vale? las tres esta es la más arriesgada que yo menos te recomendaría si no sabes con quién verdaderamente estás trabajando si hace un buen trabajo o no entonces yo te diría que lo enviase directamente a la carta de ventas o que lo enviases contigo para generar una buena conversación ofrecerle ese producto y ayudarle a solucionar las dudas que tiene y que tome la decisión si es para él o para ella ese producto entonces ¿qué es lo que va a suceder? que los vídeos van a estar trabajando para ti la gente va a estar buscando ese tipo de contenidos en YouTube por ejemplo cómo emprender online y tú haciendo ese tipo de contenidos de la forma adecuada y luego son como muchas personas tú estar ahí arriba en YouTube y que lo puedes hacer eso estropolar en muchos productos a la misma vez pero calma si estás empezando por favor solo uno empieza con calma y bien no quieres hacer ahora absolutamente de varios vídeos de diferentes nichos de mercado te voy a dejar aquí un vídeo también importante sobre nichos de mercado y sobre todo sobre cuántos productos promocionar en Hotmart en Clipan o cualquier otra plataforma más cositas ventajas que tiene este tipo de estrategia que generas comisiones pasivas algunos llaman automáticas que tú haces ese vídeo una vez y yo tengo vídeos que siguen trabajando y llevan años y años generando comisiones justamente por eso porque lo haces una vez y si tú sabes posicionar vídeos ya sea porque tengas un curso pagado porque has aprendido o porque lo has aprendido de forma gratuita pues vas a generar comisiones de forma pasiva indiscutiblemente y que también es una ventaja que el gran YouTube si tienes un canal cada vez más grande pues te va a poder pagar por ponerte publicidad encima de tus vídeos realmente es una miseria pero bueno es también una de las ventajas que tú puedes llegar a considerar desventajas que no es para para vagos sin lugar a dudas aquí lo ves es un resultado que tú vas a generar a medio y largo plazo no haces el vídeo hoy y mañana vas a empezar a generar comisiones requiere de meses de trabajo y de posicionamiento del vídeo ahora bien cuando el ejército de vídeos tuyo empieza a funcionar prepárate porque es algo extremadamente increíble yo si tuviera que empezar desde cero volvería a empezar por un canal de YouTube porque a mí me gustan los ingresos pasivos y me gusta no estar dependiendo de hacer publicidad en Facebook y Google constantemente que si esas plataformas me banean o dejan de ser efectivas o empiezan a ser muy costosas yo tengo una estrategia que me permite tener mucha previsibilidad en el camino y que es otra es una desventaja porque los resultados no son inmediatos y es una desventaja porque producir contenido que ayuda a las personas es más tedioso sin lugar a dudas entonces hay que preparar el contenido hay que ayudar a las personas y eso requiere un trabajo entonces las personas que no están dispuestas a eso y que creen que ganar dinero online o ganar dinero con marketing de afiliados es algo fácil rápido y sencillo pues este tipo de estrategias es la que verdaderamente selecciona a las personas y verdaderamente están preparados para construir un negocio no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo que es lo que verdaderamente importa porque engañar a la gente vendiendo cuatro o tres productos lo vas a poder hacer pero quien perdura el tiempo que son los pocos infelizmente es porque están entendiendo verdaderamente que necesitas construir un negocio sólido, seguro y previsible si te sirvió y no me habías dado todavía el like regálamelo ahora suscríbete a mi canal para no perderte este tipo de estrategias sin invertir y repito si quieres estrategias sin invertir por favor déjamelo aquí debajo para seguir produciendo más contenido complementario para que puedas hacer una venta al día como afiliado y no solo una sino tu primera tu segunda y muchas más que venda te veo en un próximo video chao chao un próximo video